Advertencia, este es un mensaje dirigido a todos los amantes de la carne que no tienen espacio para una barbacoa. Enhorabuena, es vuestro momento. Presentamos Steak Master, el primer horno para cocinar un chuletón en casa con calidad de restaurante. Su tecnología exclusiva incorpora un grill que alcanza 700 grados, la temperatura idónea para un acabado perfecto. Incluye una parrilla de hierro fundido, que combinada con el grill, da a la carne el mejor acabado, como al cocinar a la brasa. ¿Cómo funciona? Atempera, precalienta y mete la carne. Puedes cocinar infinidad de carnes en muy pocos minutos gracias a sus programas automáticos. Prepara la carne al punto que prefieras, poco hecha, al punto o muy hecha. Incorpora el sistema más avanzado de limpieza para que no tengas que preocuparte por nada. Y además de esto, hace todo lo que hace un horno de última generación. Todo lo que necesitas sin salir de tu cocina. Nuevo horno Steak Master. Restaurant Quality Steak at Home. Retro Pelos Gracias.